Y él le contesta y dice, si también la ves, tampoco le digan. Entonces es como un acuerdo, un código entre hombres de lo que se nos den las penas. ¡Listo! Si alguna vez te encuentras con ella, no le digas que tal vez aún te has sido enamorada. Y si alguna vez, si te llamo ella, para el reto de tus sueños estará libre. Y algo sigo mandándola, que no me alejé, no la olvidé. Que un sueño con su amor, que me equivoqué, la perdoné. Que un sueño con su amor, un sueño con ella. Que aún muero por su amor. Y si alguna vez, no sabes que te llamo ella. Que no me alejé, no la olvidé. Que un sueño con su amor, que me equivoqué, la perdoné. Que un sueño con su amor, un sueño con ella. Que un sueño con su amor, que me equivoqué, la perdoné. Que un sueño con su amor, que me equivoqué, la perdoné. Me dólaré y no la olvidé Que un sueño como amor Que me equivoqué La pregándole, yo sueño con su amor, yo sueño con ella, yo muero con su amor. La pregándole, yo sueño con su amor, yo sueño con su amor.